El Salmo 34, dice el salmista, dice Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca En Jehová se gloriará mi alma Lo irán los mansos y se alegrarán Y hace un llamado, dice Engrandecer a Jehová conmigo Y exaltemos a una su nombre Busqué a Jehová y él me oyó Y me libró de todos mis temores Los que miraron a él fueron alumbrados Y sus rostros no fueron avergonzados Este pobre clamó y le oyó a Jehová Y lo libró de todas sus angustias El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen Y los defiende Gustad y ved que bueno es Jehová Dichoso el hombre, incluyendo la mujer Que confía en él Temed a Jehová vosotros sus santos Pues nada falta a los que le temen Los leoncillos necesitan y tienen hambre Pero los que buscan a Jehová No tendrán falta de ningún bien Cuantos vinieron a buscar a Dios en este lugar Dice que no tendrán falta de ningún bien Nosotros somos un grupo de música vallenata Se puede decir que de Colombia La música más representativa Han salido muchos artistas famosos Como Dios me desvía, el binomio de oro Algún grupo, los gigantes, los diablitos, los zuletas, los betos Y en la parte secular o mundana Para ser más claro La mayoría de nosotros venimos de allá En mi caso cuando me llaman mi Señor Jesucristo Yo estaba, yo venía de una vida campesina Todas las labores del campo Una familia humilde, una familia pobre Y soñaba siempre con ser grande Y cuando conseguí todos esos privilegios Hermano, ¿cuánto era que sacamos cuenta Más o menos que me estuviera ganando yo? ¿Cuánto? No, veinte mil dólares Más o menos, quince mil, veinte mil dólares Por una sola noche Pero hubo una palabra que tocó mi corazón Llegando en un evento Vendiendo número uno en la disquera Y un evangélico me dijo ¿Y de qué le sirve al hombre Que se gane todo el mundo Y que se pierda su alma? Esa palabra taladró mi corazón Y yo, los demás se maravillaban Porque no podían entender Que alguien ganando plata Porque les voy a ser sincero Si hay algo que compite con Dios En la tierra es el dinero Cuando uno está mal Es muy fácil humillarse Pero cuando uno está bien Es muy difícil, hermanos Pero como decía el Señor Por la palabra de hoy Nosotros no lo buscamos a Él Él nos buscó a nosotros Para que llevemos fruto Y los frutos permanezcan Entonces yo creí Que tenía que salvar mi alma Dejé todo el mundo Como lo dejaron ellos Y hoy como dice el Salmo 150 Que se alabe con toda clase de estudiantes Yo me gozo aquí con los hermanos Que estaban en la arqueta Bonitos y a eso Me imagino que los del África Los de los diferentes países Nosotros lo hacemos Con el acordeón Después de escuchar Toda esta plédica tan linda Y después de ver realmente Lo que Cristo pagó por nosotros Quiero decirle El Señor es bueno Y para siempre su misericordia Esta alabanza se llama Dios es bueno ¿Cuántos lo creen? Apláude a ese Dios bueno Grande y maravilloso Te adoramos Señor Dios ha sido bueno Conmigo Cristo ha sido bueno Contigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado En medio del dolor Él está ahí En medio del quebranto Él está ahí Y cuando estoy llorando Él está ahí Y cuando estoy alegre Él está ahí Él ha sido bueno Conmigo Dios ha sido bueno Conmigo Contigo Mi hermana Mi amado Cuando yo lo he necesitado Pastores Jesucristo ha estado A mi lado Aleluya 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 He nacido bueno Conmigo Cristo ha sido bueno Conmigo Contigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado A mi lado En medio del dolor En medio del dolor Él está ahí En medio del quebranto Él está ahí Y cuando estoy llorando Él está ahí Y cuando estoy alegre Él está ahí Él ha sido bueno Conmigo Él Él está ahí Él ha sido bueno Conmigo Pastor Pastora Cuando yo lo he necesitado Mis hermanos Necesitado Dicho Cristo ha estado A mi lado Desde el día que llegué, llegué mi vida No he visto su gloria sobre mí Es quien nos protege y quien nos cuida Quien sustenta mi diario y mi Y ha sanado todas las heridas Las que en el mundo jugué a recibir Él ha sido bueno conmigo que adoramos Cristo ha sido bueno contigo, aleluya Cuando yo lo he necesitado, Él es fiel Jesucristo ha estado a mi lado ¡Gracias! 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 ¿Cuántas veces me habrás librado de la muerte sin darme cuenta? Acabamos de pasar una pandemia hermanos, ese era un demonio de muerte, un espíritu de muerte en todo el mundo, pero yo no me canso de decir, Dios fortalezca los que perdieron los sociales queridos, pero si tú y yo estamos vivos, es porque hay propósito de Dios con nosotros aquí en la fiel hermanos, no se le olvide eso, no se quede quieto ni se quede quieto, aleluya. ¿Cuántas veces me habrás librado de la muerte sin darme cuenta? Él no deja que me hagan caer, a donde voy va su presencia. Si no me amanece comida, él está ahí, cuando se enferma mi familia, él está ahí, el desestudio de mis hijos, él está ahí, si se levanta el enemigo, él está ahí. Y cuando yo me acuesto, él está ahí, y cuando me levanto, él está ahí. Él ha sido bueno conmigo, Dios ha sido bueno conmigo, pastor. Cuando usted lo ha necesitado, mi hermano, mi suplito ha estado apulado, son innumerables sus detalles, para que mi boca no se abra. Él ha sido bueno conmigo, Dios ha sido bueno conmigo, Cristo ha sido bueno conmigo. Él ha sido bueno conmigo, Dios 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 ha sido bueno con Cristo ha sido bueno Contigo Creo que en esta parte Surgió una pregunta maravillosa ¿Con cuántos ha sido bueno Dios En este lugar? ¿Sabes? Si hay algo que a Dios le agrada Es un corazón agradecido Por eso dice la Biblia Que la boca habla Lo que hay en el corazón Que ha hecho en tu vida Dios mujer Que ha hecho en tu vida el Señor Pastor, pastor, evangelista Ministro de alabanza, hermano Yo creo que si me pongo a escuchar En los testimonios Hoy nos saldríamos de este lugar Pero ¿sabes qué es lo lindo? Que el que ha hecho cosas maravillosas Hasta el día de hoy Las va a seguir haciendo Porque Él estará con nosotros Hasta el fin del mundo Dice la palabra del Señor A muchos los habrá sacado de UCI Cuando el médico dio un dictamen Y vas a morir Cristo dijo No, yo soy la vida Y yo la doy de abundancia Y aquí es paz A muchos les paga una deuda sin tener dinero ¿Cierto? Porque Dios hace operaciones con el cliente Y le quiero decir a alguien La mejor garantía para que nos vaya bien Es la fidelidad a Dios No sabemos cómo Pero Él responde por nosotros A muchos A muchos no les amaneció comida en la casa Pero ¿saben? Pero no se acostaron con hambre Porque a veces es necesario Que no amanezca alimento Para que conozcamos al que nos alimenta Que haya problemas Para que conozcamos al que nos soluciona los problemas Papito lindo, gracias Dice la Biblia en Isaías Que Él sufrió mucho Como decía la palabra hoy Te escondimos en su rostro Dele gracias a Cristo Por cada gota de sangre Derramada por usted Abra su boca Vamos, esos corazones agradecidos Abra su boca Y comience a agradecerle Y el Espíritu Santo Recuérdame Quizás hay cosas pequeñas O grandes o medianas Que Dios haya hecho por ti Pero se te han olvidado Pero le recuérdame Porque quiero tener un corazón agradecido Con ese Dios Que tiene pensamiento de bien y no de mal Con ese Dios Que me ama con un amor eterno Papito lindo, gracias Por todo lo que se dio la vida de los pastores Si hay alguien que paga un precio Es un pastor Cuando han estado llorando Dijiendo por ese ministerio Pero yo sé que hayan visto Ese Cristo de la gloria Y pastores no se preocupen Porque si Dios los llamó El Señor los va a respaldar Hasta lo último Él no los va a dejar solos Él dijo Yo nunca te dejaré Yo no te abandonaré Yo te sostengo Con la diestra de mi justicia Aleluya Dígalo Él ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno contigo Cuando yo lo he necesitado Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado Dáselo fuerte a tu amigo Gracias Señor Te adoramos Que lindo es reconocer la grandeza de Dios David decía ¿Cómo me olvidaré yo de tus beneficios? Esta canción Que viene a continuación Se llama Si se puede Y le dije Señor A David le dijiste El dulce cantor Pusiste muchos nombres Dame uno a mí Mi rey Y él me dijo Canta mi palabra Así que yo lo que hago Es cantar la Biblia ¿Cómo es que dice Filipense 413? Eso es hermoso Ojalá hay uno Cuando le vinieran Las malas noticias Y los problemas Echar a mano De este pasaje Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece A ver Dígalo conmigo Diga Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Como un denominador Es todo No es una parte Dios es Dios de todo Para él no hay nadie imposible Si se puede Gracias Vamos con las palmas Yo no sé los problemas Con lo que está pasando Dios te dice No temas Yo te quiero ayudar Aquellos que no dejan Que tu boca hay un canto Los que te desesperan Y te quitan la paz Yo no sé si la deuda O es aquella enfermedad De pronto los problemas Que tienes en el hogar O tal vez el trabajo Que no has podido encontrar O los sueños que tienes No se han hecho realidad Y si se puede Y si se puede En el nombre de Jesús Y si se puede Y si se puede Lo que ha venido en la cruz Y si se puede En el nombre de Jesús Y si se puede Y si se puede Lo que ha venido en la cruz Solo tienes que creer Y confiar en el Señor Solo tienes que creer Y confiar en el Señor Que el tiempo no es poder El Señor Me ha ayudado Y si se puede Y si se puede Y que con usted Es tuyo Si se puede ¡One more day! Porque no nos ha dado el Señor Espíritu de cobertura Hermano Sino de poder Amor Y dominio propio Para que se ve En el cuerpo Soy tu Jesús Veniré a la montaña Que se quite del medio Veniré a ese marco Que tú vas a pasar No hay victoria Sin luchas Yo te invito a esforzarte Tú eres un bendecido Tú eres un bendecido Tú eres un bendecido Los de atrás Somos no bendecidos ¿Dónde están los benditos De Jehová? Que me están sacando Los que invito De rey aleluya Hoy a todos los benditos Y confieso con mi boca Que hoy los cielos Están abiertos Y está tan falla En este lugar Sobre tu casa Sobre tus hijos Que es tu fin interior Sobre todo lo que toque En esas manos Toma la autoridad Tú no estás De brotar Tú eres más que vencedor ¿Cuántos son más que vencedores? Aleluya Proclama tu victoria A Jesús Ya te la dio Que más Se habla de la victoria De Cristo Y es la que me siempre Pero no sé La victoria de Jesús Está incluida Y en mis vidas Por llevar el Espíritu Santo A eso Aleluya Hay victoria En el nombre de Jesús Aleluya Por favor Nunca dejes Que alguien te mate La fe No andes con gente Que le quite la fe El lenguaje de Dios Es fe Confianza en su palabra Que vengan a decirte Que tú no vas a poder Y si te encuentres En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque ya vencedor a la cruz Si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque ya vencedor a la cruz El mismo que dijo esto Dijo Amados míos Yo deseo que ustedes sean prósperos en todo Así como prospera su alma Si nosotros somos bienes Estamos bien delante de Dios Dice que las bendiciones correrán Nos alcanzarán Nos perseguirán Hola No estoy hablando De una prosperidad No Pero si tu carro Le sirve a Dios Tu carro es el mejor carro del mundo Si tu casa Le sirve a Dios Tu casa Es la mejor casa del mundo O sea Por eso dijo Dijo el siervo Yo y mi casa Se diremos a Dios A mí los pastores Están necesitando un carro Para el servicio De la iglesia Caro Las hermanas Para no desnudar pie Para llevar a su familia Es para la gloria de Dios Bueno Se puede comprar ese carro ¿Cuánto lo quiere? Agarre la llave Se puede comprar esa casa La tierra es de Dios Y hasta pica con ganado Y todo lo que te haga falta Si se puede Si se puede De mi nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque ya venció en la cruz ¿Habrá una mujer Que no ha podido Tener hijos aquí? Mujer no te preocupes Salas para los 90 años Dios te pueda De esos hijos Aleluya Se puede De ese hijo Por el que Tanto ha chorado Y esta palabra Es para aquel Que está orando Por su esposa O mi hermana Por su esposo Para darle Masrimonio En esta tarde Y esa esposa O ese esposo Que todavía No ha llegado Si se puede De si se puede De que no En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque ya venció en la cruz Si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque ya venció en la cruz Presten mucha atención Es de parte del Benito Se puede ver al Salvador Convertido en Jesucristo Si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque ya venció en la cruz Entonces, mis hermanos, yo quiero que usted termine tratando esta fe que hay en su corazón. Yo le pregunto y usted responde, ¿se puede o no se puede? Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús, si se puede, si se puede, porque ya vencí la cruz. Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, porque ya vencí la cruz. ¡Aleluya! Medicina y refrigerio pa' mi alma. Como suave brisa, tú llegas y me abrazas. Y en mi boca sale un canto nuevo que alabanza. Señor de mi vida, yo te amo, eres lo más lindo que yo tengo. Cada vez que levanto mis manos, adoro y bendigo al Dios del Cielo. Yo quiero decir que Jesús, que mi corazón es tuyo, y hoy solamente tú y yo, y ahí no te satanejó. La vida que tengo no me alcanza, para devolverte lo que has hecho. Hoy es un misayo en calabaza, y un día será eterna ya en el cielo. Todos te decimos Jesús, que mi corazón es tuyo, y hoy solamente tú y yo, y ahí no te satan esos corazones de Cristo. La vida que tengo no me alcanza, para devolverte lo que has hecho. Costa Rica Fue cierto que tengo, paz en la tormenta. Soy un hombre nuevo, mi alma se vestió de fiesta. Mi mejor anhelo, hay mi mayor respuesta. En la que me dan que son los cielos y la tierra Tú eres el motivo de mi vida Eres mi presente y mi mañana ¿Qué sería de mí si no algún día Dejo de creer en tu palabra Yo quiero decirle, Jehová Que mi corazón es tu amor Y hoy solamente tuyo De ahí no te saca ninguno Y es tuyo, solo tuyo Tuyo, solamente tuyo De ahí no te saca ninguno Ay, Señor de mi vida, yo te amo Señor, queremos decirte que te amamos Que te adoramos, que te exaltamos Que glorificamos, que bendecimos Que lo amamos, tu santo nombre, mi rey Eres lo más lindo que yo tengo Señor, siempre que esta frase Que no haya nada que te quite el primer lugar Aquí en esta tierra Ni plata, ni fama, ni oro Ni esposa, ni hijo, ni nada La cosa material, mi rey Cada vez que levanto mis manos Levanta tus manos al cielo, iglesia Y adóralo, gloríficalo Porque Cristo vive para siempre Hermanos, debemos regocijarnos Si usted mira la historia de dispensación de los tiempos Los grandes gobiernos han caído Los grandes imperios han caído Los gobiernos son transicionales Pero usted y yo no estamos detrás de cualquier reino No estamos detrás de cualquier gobierno Estamos detrás de un gobierno que permanece para siempre Amor y bendigo al Dios del cielo Vamos y le cierra su voz y diga Bendito sea el Dios de Abraham Bendito sea el Dios de Isaac Bendito el Dios de Jacob Bendito el Cristo de la gloria Que vive mi corazón, aleluya Y yo quiero decirte, mi amor Siempre mucho me escriben y dicen ¿Tú por qué le dices mi amor a Dios? Digo, porque Él es mi amor Porque Él es mi amor primero Porque el amor de Dios ha sido derramado En mi corazón y creo que en el tuyo También está derramado, hermano A ver, dígale cosas lindas a su Dios Dígale, no le des pena Dile, yo quiero decirte, mi amor Papito lindo Mi Dios precioso Maravilloso Tú eres hermoso Mi alma te alaba Mi carne te adora Porque tú eres santo, santo, santo Porque tú eres fiel y verdadero Aquí está tu iglesia que te ama Tú lo amas, iglesia Aquí está tu pueblo que te adora Que te da los aplausos Que te rinde la gloria Porque tuya es la obra, mi amor Dígale, suave, dígale Que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo De ahí no te salgo a ningún Ay, que mi corazón es tuyo Ay, que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo De ahí no Te saca mi amor Dale un aplauso Para que tuve tu corazón Me adoramos, Señor Cuántos están felices? Amén Nos despedimos con unas alabanzas Esas hermosas Tres, 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 y tres, 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 t ¡Gracias! 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 y 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 de vender la música lo más cómodo que se pueda porque si uno bendice dios también lo bendice a uno de ministerio nadie se puede hacer rico el que nos hace ricos si o no y cuando el hermano nos trajo hermano que cuánto coja que no señor que ponga los pasajes y lo que dios ponga en su corazón porque sabe que dijo pablo hermano cuando yo vaya tengan una ofrenda dijo pablo pero no dijo tienen que ser tantos millones entonces a veces encuentro muchos ministros que invitan a ministros y después hablan como desconcertado como triste pero es que tienen la culpa porque si alguien les exige x comida x hotel x suma de dinero no lo lleven ese no va por Cristo ese no va por esto entonces lo llevan y después andan tristes no 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 el que le sirve a dios no puede condicionar la obra de dios jamás ese gigante $4 10 un. car mi señor aquí estoy yo mírame en mi corazón aquí estoy en la mitad de la palabra esta canción una mañana a mí me enviaron con el almuerzo a mis hermanos un lugar de peleando en la tierra encontrado muy distraído al llegar me sorprendí de lo que vi de lo que oí un gigante gritario que estaba en todo el mundo que se crece granulón no sabe tú quién se mete pobrecito ese gigante que no sabe lo que le tiene ese gigante se va pa'l suelo ese gigante se va pa'l suelo y no sepa sufrir un pelo ese gigante se riega de suelo ese gigante se va pa'l suelo ese gigante se va pa'l suelo y que lo sepa ¿y dónde está esa iglesia que mata a gigante? y no sepa'l suelo y no sepa'l suelo ese gigante se va pa'l suelo ese gigante se va pa'l suelo y que lo sepa'l sufrir un pelo ese gigante se riega de suelo y como madre se atrevió con valor el que voy yo no le tengo miedo al caballo mi arma por el dolor de Dios y cuando el rey Saúl me oyó y de repente se asombró y me trajo su capo a su pala hermano miren esto Saúl estaba bien hermano Saúl tenía una nación que peleaba por él Saúl tenía el ejército de Israel Saúl y tenía 40 días y 40 noches de estarse dejando humillar de un filisteo incircumbre ¿saben por qué? el miedo no es arma de guerra el temor a Dios es bueno pero el temor al fracasso es malo la duda la incertidumbre y lo que no hizo este Saúl con todo ese arsenal lo hizo un joven con 5 piedras y una onda ¿saben por qué? primero porque el Espíritu de Dios estaba en él ¿dónde está el Espíritu Santo aquí en esta tarde? ¿en cuánto está el Espíritu Santo? y él sabía que Dios tenía y que Dios podía hacer por él porque dice que aún lo ayudaba cuando le quitaba a los leones las cabritas y los vencía él sabía el Dios que me ayudó con los leones me ayuda aquí con este filisteo incircumbre el Dios que te ayudó ayer te ayuda hoy el Dios que sana una fiebre sana el cáncer Dios es un Dios de cosas grandes y maravillosas no se necesitan tener tantas cosas grandes para que sucedan cosas maravillosas en nuestras vidas hermanos porque grande es el que está con nosotros lo que es pequeño y débil en las manos de Dios es poderoso ¿sabe qué dijo David? ese es para mí yo no sé pelear así tanto acá si comienes mi onda que esto es lo raro aquí ese gigante se va pa'l suelo ese gigante se va pa'l suelo y pudo ser un militeo ese gigante también te duele ese gigante se va pa'l suelo ese gigante se va pa'l suelo y pudo ser un militeo ese gigante también te duele de repente yo lo vi y en mi cara se buscaba yo sabía que podía vencerlo y esto es importante ¿cuántos saben que pueden vencer al gigante en el nombre de Jesús? claro, tiene que ser la fe en lo menos que él pensaba y la piedra yo tomé poco a poco la citaba hermano si usted tiene las armas tiene que creer tiene que llenarse del poder de Dios hay que incrementar el ayuno la oración, la lectura y la palabra para que el Espíritu Santo creje en nosotros y la piedra yo tomé poco a poco la citaba con impulso la tiré y a la tierra lo mandaba ¿dónde crees que está tu problema por el poder de Cristo? ¿dónde está en el suelo, cierto? ese gigante ya está en el suelo 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 ¡Gracias! 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 El migante se va pa' el suelo Y que lo sepan los filisteos Que ese problema ya está en el suelo Porque Jesucristo lo tumbó Lo tumbó, lo tumbó Dígalo, sin miedo Jesucristo lo tumbó Lo tumbó, lo tumbó Hace más de dos mil años En la cruz del Calvario Los tiempos son malos, los tiempos son peligrosos A medida que se acerca el arrebatamiento El Señor dijo que la tierra viviría un momento, principio de dolores Pero usted no se preocupe Porque Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo Así que iglesia, no estamos solos Dios pelea por nosotros, aleluya Y el Dios que peleaba por David Es el que pelea por ti El Dios que peleaba por David Es el que hoy pelea por ti Y Él te dice Mí es la guerra Mí es la batalla Mí es la batalla Yo tengo el control Mí es la batalla Mí es la batalla Mí es la batalla Yo te doy la batalla Yo te doy gracias Yo te doy gracias a Jesús Porque tienes cuidado de mí Ay, yo te doy gracias a mi rey Porque tienes cuidado de nosotros Estamos contigo en Dios Es Cristo Jesús Es Cristo Jesús Y que lo sepan Los filisteos Que ese gigante Señale el lugar donde está ese gigante Aleluya Que ese gigante Ya está en el suelo Quiero un aplauso grande Al Dios que mata Gigante Aleluya Dios me bendiga mis amados Que la paz de Cristo esté con ustedes En el tiempo de Dios Si no es la joda del cordero Nos volvemos a ver